Este es el nuevo afiche de búsqueda con la nueva recompensa de hasta 5 mil millones de pesos de alias Chiquito Malo y alias Ciopas, cabecillas del Clan del Golfo y sucesores de Otoniel. Se le hace un claro llamado, o se someten a la justicia o van a correr la misma suerte de Otoniel. Mientras tanto, en el territorio, el despliegue de la fuerza pública es máximo, pues los hechos de violencia tienen confinadas al menos 74 comunidades. Desde Catam, en Bogotá, fueron transportados cerca de 200 efectivos que fueron enviados hacia Carepa, Antioquia. Profundizar el acompañamiento a la reactivación comercial. Ya iniciaron los patrullajes conjuntos de nuestra policía y de nuestro ejército en la mayoría de cabeceras municipales y progresivamente se retoma el orden y la tranquilidad. En las últimas horas, tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, que serían responsables de desplazar familias en el Urabá antioqueño, fueron enviados a prisión. Para utilizar sus bienes como centro de acopio de la cocaína. Y los utilizaron como puntos de salida para enviar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica. Además, se conocieron las imágenes de la celda en la que estuvo recluido Otoniel en las instalaciones de la Dijín en Bogotá y del momento en el que es notificado de su extradición, aunque se negó a firmar la resolución. Gracias. 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 Gracias.